Bueno, ante todo quiero mandar un saludo a todos mis amigos y desearles felices Navidades y años muy prósperos a todas las personas que me han seguido a través de Facebook, a todas las personas que me han seguido a través de diferentes páginas. Y mandarle un saludo muy cordial a toda esa gente de allá de Miami, Yellita, a todas mis amistades en España, que los quiero mucho, a mi gente en Alemania, a la gente de Holanda, a la gente de Finlandia y en especial a la gente de Suecia, a mi padrino musical del Centro Jesús Hig, que me ha apoyado siempre en la música. También quiero mandar un gran saludo y felicitarle a Jorge Greve por su proyecto y la nominación al grámino que tiene con el disco Son Cubano. Y quiero felicitar a todas esas personas que han logrado su sueño en este año 2012 y desearle para 2013 lo mejor. Darle la gracia a todos los integrantes de los criollos por estar a mi lado. Le quiero dar las gracias a todas esas personas que han promovido la música aquí en Suecia. Y desearle que para 2013 se hacían así, porque hay buenos talentos aquí en Suecia y hay buenos talentos en Europa, a lo cual le deseo lo mejor del mundo. Y también, como siempre, a los grandes. Quiero darle también las gracias y desearle lo mejor a mi hermano Masolito Azul, que está con México. Quiero darle también las gracias al señor Ernesto González, que está representando a un nuevo grupo de Rumba, deseándole lo mejor. Y saludando a todos mis amigos. Y si te llegas, nos vemos en Miami en el 2013, si Dios quiere. Pero hoy, me voy para Tarlania. Bueno, besito para todos ustedes y lo mejor. La gente del barrio Radio Hueso, ustedes saben que son los míos. Y también los barrios de La Habana. Ahí que más. ¡Feliz Lourdes de la Biblia y la Verde y la Citaria! ¡Feliz Lourdes de la Biblia! ¡Manos para arriba! ¡España! ¡Portugal! ¡Francia! ¡Alemania! ¡La Italiana como va! ¡Dinamarca! ¡Finlandia! ¡Noruegan! ¡Y Suecia, caballeros! ¡Feliz Lourdes de la Biblia! ¡Ahí nada más, ahí nada más! ¡Ecreíno!